Música Nosotros somos un grupo de gente en Málaga que llevamos trabajando desde hace muchos años en un campo que llamamos turismo responsable. Nosotros ideamos en nuestro imaginario unos sistemas turísticos en los cuales todos los agentes están por la labor de cuidar el destino, de cuidarlo. De tener atención con el medio ambiente, de tener atención con la cultura, de tener atención con la sociedad. Entendemos que hay una serie de viajeros que están precisamente buscando eso y que hay una serie de proveedores, sobre todo en el mundo rural. Nosotros estamos trabajando en distintos lugares de Andalucía y tal. Nos encontramos con que efectivamente son esos empresarios también los que tienen ese interés, ese interés en conservación, en cuidar y tal. Vemos que el turismo, además, es una actividad que permite que efectivamente esa conservación sea rentable. Somos socios fundadores de la primera red europea de turismo responsable, sede en Bruselas, con toda la economía social colocada allí. Hay gente de Legacop, cooperativas francesas, fundaciones, etcétera, por toda Europa, siete países. Hay una… trata de buscar una relación entre ONG e industria turística. Se trata de trabajar en cooperación en el desarrollo al sur, es decir, proyectos en lugares apartados donde el turismo puede generar una fuente de ingresos, y en una conversación con la industria en el norte. La parte de cooperación en el desarrollo en el sur la vamos trabajando, tenemos distintos proyectos en Marruecos, en fin, va funcionando. Ahora lo que nos toca es trabajar en esta conversación con la industria turística en el norte. Por otro lado, somos parte de Al Andalus Mediterráneo, es otra asociación, que es un cruce territorial entre las dos orillas, entre Marruecos y Andalucía. Nuestro producto, Restour, un software para un turismo responsable, para comercializar turismo responsable. Bien, ¿quién es el agente que debe de comercializar este turismo responsable? Es una plataforma de turoperación local, ¿de acuerdo? Es una agencia de viajes, una turoperadora que trabaja sobre su terreno, que tiene dos misiones, una para la oferta y otra para la demanda. A la oferta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que apoyar la comercialización de servicios que estén trabajando ya o quieran empezar a trabajar en este campo del turismo responsable. Y hacia la demanda, lo que tiene que hacer es informar, sensibilizar, buscar viajeros que estén interesados en esta línea. Nosotros estamos trabajando en investigación, bueno, hemos terminado un proyecto de investigación y desarrollo junto con la Universidad de Málaga. Y hemos conseguido un sistema de medición. ¿Un sistema de medición que hace qué? Comercializa. Es decir, lo que busca, no un sistema de medición para dárselo a la Junta de Andalucía y decirle qué maravilloso eres y tal. No, un sistema de comercialización que busca decirse al cliente. Es decir, al cliente, vamos a ver, tú tienes, tú vas a este lugar. Pues en este lugar tienes cinco hoteles. Pues este hotel es maravilloso medioambientalmente y este otro es mejor culturalmente. Pues eliges. Pero dale esa información a través de unos parámetros objetivos. Cuatro aspectos. Autenticidad, ecología, empresa, es decir, gestión y aspecto social. Y a través de tres opiniones. La opinión de los clientes, evidentemente. Autoevaluaciones y auditoría externa. La auditoría externa no son obligatorias, sino que esas dos primeras son las que efectivamente hacen todo el sistema. Buscamos clientes lojas. Que tienen estas características. Estilo de vida sano y saludable. Son gente que le gusta deporte, en fin, que le gusta comer bien. Agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Preocupación en cuanto a su propio consumo. Es decir, ¿quieren saber qué están consumiendo, dónde están consumiendo y cómo están consumiendo? Son gente formada y crítica, son reflexivos, piensan. Bien, nuestro proyecto Restur ha tenido cierta aceptación. Son doce agencias de viaje en Andalucía las que van trabajando. Ahí tenéis el matita. Está arrepandido, ¿no? Pues hay en Jaén, en Córdoba hay dos, en Granada. Tenemos en Málaga tres, en Cádiz cuatro, etcétera. En Huelva otra. Esta es la red social de la tribu. Quien quiera entrar, pues efectivamente lo tenéis abierta al que quiera. Información, trabajo, cooperación, ponerse en común, decir esto es una chorrada, en fin, lo que queráis. ¿De acuerdo? Es un lugar donde podemos tratar este tema. Y nada, pues muchas gracias.